de la policía de la ciudad que ya estaban en el lugar, lo habíamos contado desde temprano que sobre Bernardo de Irigoyen había presencia policial, incluso un carro hidrante que estaba a la expectativa de lo que pudiera pasar en esta protesta. Bueno, ahora para evitar algún posible corte aquí en la avenida 9 de Julio se han desplegado las fuerzas, ustedes van a ver, hay un cordón que está evitando que pueda pasarse alguna de las columnas desde el lugar donde estamos nosotros, Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo para evitar el posible corte del carril central de la 9 de Julio, así como el Metrobús y también la mano que va desde el norte hacia el sur, así que ahora sí está desplegada la policía. Ya lo habían dicho, las columnas se iban a quedar en este lugar, es un grupo que se quedó haciendo la protesta aquí, más temprano había otras organizaciones que son las que marcharon hacia ANSES en Córdoba, el 700, bueno estos grupos habían decidido quedarse y había alguna posibilidad de que quisieran cortar la calle y por eso la policía en este momento ha decidido desplegar todo el cordón para evitar que no se pueda transitar en la 9 de Julio. Más temprano hablábamos de que se estaban desviando los autos, bueno, ahora está totalmente habilitado el tránsito en el carril central de la 9 de Julio, el Metrobús y también en la calle Lima. Bien, están entonces garantizando de esta forma, se puede deducir que no van a permitir que avancen sobre los carriles centrales de la 9 de Julio.